Hay que dar el ajuste Ya caminan las cosas Que onda amigos Según yo andamos cerca de Huastepec Nos dirigimos hacia Puebla Bueno el GPS nos mando Rumbo hacia Cuernavaca Cruzamos la ciudad En dirección hacia el sur Antes de llegar a Cuernavaca Nos desvio con dirección a Huastepec Y vamos a llegar a Puebla Es una ruta nueva para nosotros Pero una ruta muy agradable Y bueno pues nos detuvimos a echarnos una frutita Ya que pues en el camino Hay que Hay que alimentarse un poquito ¿Qué compraste? Pues una frutita Campechana se puede decir Que trae de todo un poco Salsita y Este es el mío No pero yo lo quería sin chamuy Ese no trae chamuy A ver Vamos a calibrar un equipo de audio Que pues bueno Creo que había tenido unos problemas Ya que el dueño está en Estados Unidos Se comunicó conmigo Y me dijo Dipper ¿Sabes qué? Ha habido problemas Se han dañado cosas Y ahorita el audio no está trabajando Ya repararon bocinas Pero creo que está sonando mal Entonces pues bueno La misión de hoy es ir A hacer una calibración Obviamente para esto le dije que ya Pues todo su equipo debe estar Con cables Con bocinas Ya todo correcto Pues para poder hacer una programación ¿No? Si no de lo contrario Pues No se puede Digo Tampoco podremos nosotros hacer magia Y con una calibración Si las bocinas están rotas Y están quemadas Pues desde luego no se va a poder ¿No? Entonces Pues vamos para allá amigos Ahorita les mostramos un poquito Mientras tanto Pues bienvenidos a esta aventura sonidera Buen provecho para los que nos estén viendo Y ya nada más Para continuar Como dato curioso Nos estamos haciendo Casi cerca de Cinco horas Salimos un poquito Antes de las ocho de la mañana De allá de Atizapán de Zaragoza Y vamos a llegar Cerquita de la una Según el GPS Como al cuarto para la una Entonces pues prácticamente Cinco horas Y estamos viajando Por la autopista ¿Eh? No por la libre Entonces es un lugar Bastante retirado Pero bueno pues Estamos disfrutando de las vistas Al fin llegamos Al lugar donde Pues está el equipo de audio Que vamos a calibrar Y les vamos a mostrar Un poquito de lo que hay Son unos bajos Martin De la marca QRX Tenemos Ocho piezas Aquí disponibles Ahorita nos acaba De recibir La señora Mari Que prácticamente La señora Mari Es la que queda De encargada De este sistema de audio El sistema O más bien El sonido Se llama Bass Voice Y bueno pues También nos encontramos Con que tienen Un sistema Para medios Lineal Que es este De este lado Y bueno pues En la parte de arriba Vemos unas bocinas De 15 pulgadas Crack Y en la parte de abajo Traen unas bocinas De 10 pulgadas Entonces aquí está Combinando Pues miren A ver si alcanza A ver Está combinando Pues dos tipos De bafles diferentes Estos pequeñitos Y en la parte de arriba Van unos más altos Y está bien Porque pues así Tenemos más presión sonora Y pues así Llega más lejos Y tenemos un sistema Dauphin Además vemos por acá Un Cooper Y todo lo demás Es Dauphin Tenemos dos procesadores De audio Del DBX El PA más Y pues nada El centro de carga Tenemos acá la medusa La consola Y vamos a ver Que hacemos Señora Mari Usted es la encargada Dígame Que hay que hacer Ah pues Dijo que venían A checarlo Para que Se escuche más clarito Ya las bocinas Están reparadas Porque me dijo Que algunas estaban Dañadas Si ya De hecho si Ya está reparado Ahora nada más Es calibrarlo Entonces Pues bueno amigos Miren ya tienen Aquí todo montado Entonces pues manos A la obra amigos No tenemos mucho tiempo Acuérdense que nos hicimos Cinco horas exactamente Entonces pues igual Tenemos que llegar a trabajar Nos vamos a apurar Porque pues de regreso Son otras cinco horas Entonces En un día completo Diez horas de camino Ida y regreso Pues realmente Te queda poco tiempo Para trabajar Así que tiene que estar Bien aprovechado Y sobre todo Que la vuelta no debe De ser en vano Tenemos que dejar El audio funcionando Bien Bien Mientras tanto Conectamos Y les muestro Primero como suena El audio Y después Como va a quedar Les presento a Germán Está por acá Ahí está Germán Él es hermano De Navor Y es el que nos está Ayudando Porque pues obviamente Él está familiarizado Y ya nos explicó Como tiene Pues divididas Las bocinas Las bocinas Para cada amplificador Entonces pues ya están conectados Nada más que Vamos a hacer la prueba Porque me dice Que esta consola Esta consolita Que es muy buena Sufrí un pequeño accidente Por acá tiene un golpe El cual pues Mete un ruido ¿No? ¿Qué es lo que hace? Pausa la música La pausa Entonces Pues está raro Ahorita vamos a probar A ver si podemos Escucharla A ver mira Ayúdame con una rulita Podría ser Vamos a prender Amplificadores Nos vamos de este lado Vamos a prender Este Cooper Es para las balitas Y abajo tenemos Más Dauphin Este sistema Parece que también Lo usan Para hacer Sonorizaciones Y entonces Por eso tienen El equipo Pues preparado Por si fuera Necesario Pues tener La consola principal Que sería la de allá De momento Tenemos esta Que es con la que Vamos a hacer el ajuste Nada más vamos a checarla Primero Porque dice que de repente Por ahí como que se pausa Pero probablemente Sea el cable Y ahorita pues Lo vamos a revisar Además nos comentan Que pues Recientemente Como les decía Yo hace un ratito Pues repararon todo Entonces De momento Se puede decir Que todo Está funcionando Y pues vamos a ver Qué tal Qué tal suena A ver dale bajito Dale un poquito Nada más para calcular Qué tanto le vamos a abrir Ahora sí amigos Vamos a ver Vamos a darle ganancia ¿Me ayudas a checar El Cooper atrás? Por favor Germán Porque no oigo los agudos Y ya está conectado Ya está prendido Mientras tanto Pues vamos a darle ganancia Aquí a esto Ahí qué pasó ¿Cuál moviste? Ah es la canción Pero los agudos No los oigo Aquí estamos muteando Los medios Y los bajos Ahí tenemos los agudos Ahí deberían De estar sonando Ahora vamos a escuchar Aquí el puro bajo Aquí están sonando Me comentaba Me parece Cuando estuve En una llamada Con Nabor Que trae Bocinas Si no me equivoco Crack También Creo que todos los componentes Que ellos están utilizando Son de la marca Crack Vamos a darle a los medios Vamos a desmutear Ahí están los medios De aquel lado Igual Muy bien ¿Qué pasó? Si no No jalan Los agudos No quieren nada A ver mi buen Germán Mi buen Germán Vamos a escuchar el audio Él es como el que Como él es el que Nos está recibiendo Es el encargado ahorita De recibirnos Entonces me gustaría Que lo escucháramos de frente Para que tú ahorita Percibas el audio Y después de que hagamos El trabajo Pues también Cheques la diferencia ¿No? No lo voy a poner muy alto Con la misma cancioncita Vamos a ver ¿Qué onda? Vamos a ver ¿Qué tal suena? Cumbia, cumbia y amor Ahí está ¿Cómo lo oyes? No, sí te oye Acá está tronando Sí le falta, ¿no? Oye, rasposo Sí, están muy malas frecuencias Pues hay todavía Algunas deficiencias En el equipo Y bueno, pues La medición Y todo lo que hacemos nosotros Que es la calibración Este, ayuda mucho Pero sí en efecto Hay cosas que reparar Por ejemplo En una de las cajas Creo que una bocina Parece como si estuviera rota También déjenme decirles Que en los drivers Tenemos unos Radox Ahí está Realmente Que sí les falta, ¿verdad? Bueno, yo siempre les he dicho Bueno, cuando estás en los videos Dices Cualquier audio Lo puedes hacer Sonar bonito Y es muy cierto Pero ya en espacios grandes Es cuando te das cuenta Que no es así Es un driver que Francamente Aquí te la pintan Como 1500 watts PMPO Pero realmente Este driver Te da 50 50 watts RMS Y eso si le subes La frecuencia 16 kilohertz Empieza a tronar A lo que se refiere Mi papá Es que sí puede sonar bonito Pero pues Ya, por ejemplo Ahorita que estamos En el espacio abierto Pues sí ya Ya no tira No tiene la potencia suficiente Entonces Es por eso que Existen componentes De más gama Los cuales van a sonar bien Y van a sonar fuerte O sea, vas a poder abarcar Obviamente depende Del espacio Y la cantidad Que tengas que meter Pero En efecto Estos Como les decimos Cualquier marca Como esta Rado Lo que hacen Es que sí Las podemos hacer sonar bien Pero ya no tienen Tienen la misma capacidad Que si metieras Un Miralzi Que si metieras Un JBL Hay que darle ajuste Ya caminan las cosas Es que ya se ve bien fuerte Amigo Es mucho, mucho bajo Un JBL Un JBL Un JBL Se va a volver a caer Ya camina solita Hermanos ¿Puedes decir un poquito Cómo notas el cambio? No, pues sí Ahora sí que Sí, sí cambio mucho La verdad Pero pues en realidad Ahora sí que El trabajo que vine a hacer Mi buen viper Quedó Se notó No, pues sí Quedó chido Ahora sí quedó Quedó bien Muy bien Bueno pues ahí está Sí se notó el cambio Amigos Vamos a escuchar Un último tema musical Y nos despedimos De esta aventura sonidera Así que gracias A la banda Que estuvo aquí presente A través de este video Y bueno pues Me voy a salir Porque pues vamos A escuchar lo de lejitos Vamos a caminar Para acá afuera Y a escucharlo Desde lejitos Está en un espacio abierto Y bueno pues Aquí es donde podemos Aprender bien el audio Bien amigos Pues después de ese ajuste Que realmente me gustó Como quedó funcionando En los medios Traemos bocinas crack Y los drivers Son radox Es decir Pues realmente Son componentes Básicos Por así llamarlos Y bueno pues A pesar de eso Se logró que sonara bonito Si sonaba fuerte Y bueno pues Nos regresamos Muy contentos a casa Pues sabiendo que Hicimos un buen trabajo Nos detuvimos en esta parte Amigos Estamos en Izúcar De Matamoros Para echarnos El taco sonidero El tradicional taco sonidero Les voy a mostrar Un poquito Lo que vamos a comer Que es un pollito Pues es un pollo asado Que nos encontramos Aquí en la carretera Sobre Izúcar de Matamoros ¿Verdad? Ya es las orillas ¿No? El mero centro ¿Dónde está señora? Este Está como Como a unos 20 minutos Como a 20 minutos para allá Como a 20 minutos Hacia allá Está el mero centro De Izúcar De Matamoros Estamos ahorita Nuestros ya saliendo Prácticamente Pero pues bueno Aquí encontramos Estos pollitos asados Y nos detuvimos Para pues comer Porque vamos Hasta el otro lado De la ciudad Y tenemos que agarrar Energía nuevamente Aquí estamos En los pollos asados Chaos ¿Cómo se llama usted señora? Jessica Señora Jessica ¿Haciendo o asando? Asando Asando pollos ¿Qué les pone a estos pollitos? Este Primero más que nada Pues es este Desde higos Lavarlos Destorzarlos Enlarlos Ponerles heladovito Para que agarre un rico sabor Y O sea así Tratar de hacerlos en su jugo Muy bien Ok Pues bueno amigos Ahorita nos vamos a comer un pollito Ahorita les mostramos Que O como Como está ya servido También nos van a regalar Por acá unas tortillitas ¿Cómo es la zona por acá? Está agradable Es la primera vez que Pasamos en esta zona Está muy agradable El camino está un poco despejado A pesar de que es entre semana Y la verdad Este Eso está Es el viaje más agradable Pues bueno amigos Nada más para terminar este video Con el Clásico Taco Sonidero Pues Aquí está el pollito asado Que vamos a degustar Unas tortillitas Que nos acaban de traer Y a ver que tal está la comida acá En Izúcar de Matamoros Antes que nada En este taco sonido Si nos invitaron Pero realmente el camino Es muy Muy largo Sobre el camino Ahorita unos Veinte minutos Vamos Si miren Ahorita nos pusieron aquí El pollito Hay salsa Ya nos trajeron tortillas También por acá tenemos arroz Y unos chilitos Con cebolla Y alguna preparación ahí Que se ve muy buena Huele bien saboroso Si si huele saboroso Huele Huele chido A ver Buen provecho Mmm Está bueno Está bien bueno Si está bien bueno Pues igual vamos a Echarnos un taquito Voy a agarrar Este muslito Ay así Vamos a ponerle igual Su arroz Su arrocito Ya se hambre amigos Salsita Salsa roja Y un poquito De estos chilitos Preparados A ver si no me arrepiento Y me enchilo Y pues a darle ¿No? Buen provecho Mmm No pues si está Está muy bueno El saborcito Asado al carbón Buen provecho amigos Hasta la próxima ¡Gracias!